Buenas noches a todos Bienvenidos a la nueva casa de Hoy Porque Quiero Y a Calle 9, bienvenidos a tu comodidad Pues ahorita estamos mejorando para su comodidad Está todo como encima Y ahí nos vamos a ir acomodando Es la primera sesión del año de Hoy Porque Quiero Bienvenidos todos Y bueno, pues ahí vamos mejorando las cosas Y suena la licuadora y ese tipo de cosas Pues les disculpan desde allá Y la idea es compartir conocimiento un poco En un ambiente distinto, en un ambiente de bar Fuera de la academia Con Cernes Inca, con Guarito, con quien quiera Y compartir experiencias Compartir actividades Y con las pasiones Entonces invitados todos también a estar aquí parados Hoy tenemos a Somos Monstruos No me acuerdo de nombre que fue Porque usted lo dice en Cernes Dos muy amigos de Hoy Porque Quiero Mario, Mareo Y Ángela, pues que también me han venido muchas veces Porque dice a mí no Y nos van a contar de los predispuestos que ellos quieren Pasa por ahí un tarrito que no lo traje Pero algo me inventaré De la parte voluntario Lo es porque quiero siempre Y bueno, ¿no? Eso es todo Espero que les guste la programación de este año Muchos tardes Y los despedidos Espero que estén ahí Muchas gracias Y muy bienvenidos Gracias, Andrés Buenas noches a todos Un saludo monstruoso para todos Que a eso hemos mostrado Son talleres lúdicos y terapéuticos Sobre las emociones Los pensamientos Y los comportamientos ¿En qué nos basamos inicialmente? El comento de quien está emocionando Pues el trabajo es para desarrollar habilidades emocionales Habilidades sociales Con las cuales podemos aprender mejor El desarrollo emocional temprano Creemos firmemente En que el desarrollo emocional temprano Previene problemas emocional y comportamental Que buscamos también O que creemos también Que las personas pueden desarrollar El poder del análisis interior No es necesario lo que se me hace con eso El poder de comprender Aceptar y expresar De forma distinta Sus emociones Sus pensamientos Y sus comportamientos Y decidir Cómo van a afrontar Diferentes situaciones de conflicto O estrés Bueno Ya hay unos preguntantes De interteratécticos Trabajamos desde la línea interior Inicialmente estábamos trabajando con niños Con los pacientes de Angelita Pacientes diagnosticados Algunos de ellos medicados Y también con niños Que no tienen Ningún diagnóstico Pero Esto se amplía A cualquier persona Que tenga discusiones Simplemente interior O sea A todo esto Y desde la base fundamental Yo como asumo No, es un problema fundamental Yo como asumo Cuando las personas Que no necesariamente Nosotros les decimos Haga sin hua gasa Son una serie de ejercicios Son una serie de herramientas Para que las personas Se hagan esta pregunta Fundamental en la vida Para cualquier cosa Y Las golpeó como asumo Para transformarlas en ustedes En sus casos Bienestar ¿Cierto? Les brindamos unas herramientas Terapéuticas a los niños Que no es El taller no soluciona nada Los niños se van con las herramientas Para sus casas O las personas que van a los talleres Se van con las herramientas Para sus casas Y si siguen trabajando Con ellas Pues Pueden Mejorar Digamos mejorar O poder Comprender Y ¿A través de qué trabajamos? A través de experiencias Lúdicas De inmersión En las emociones ¿Qué herramientas manejamos? Principalmente Pues La terapia cognitivo-conductual Con Angelita Ella es psicóloga infantil Y psicóloga cognitivo-conductual Y ¿Qué hace ahí? Es como ver Cómo interpretamos las experiencias A través de esas terapias Y ¿Qué se busca? Que las conductas sean positivas El juego Va a ser fundamental En Italia Va a ser fundamental Tratamos de creer Que la vida jugando Es También un poco más interesante Pero además Hace los talleres Intensamente divertidos Y ayuda A desarrollar Las misiones En la vida jugando Fue el primero En encontrar la cuna Y este nació Con uno Mundo Desde el mundo También trabajamos Con el yoga La habitación Los mantras Y las ciencias contemplativas Como elismo tibetano Contamos para estas áreas Contamos para el yoga Y el yoga Del lama Tatsun Que son aquí Con los paquetes De minutos Y el mensaje Internet Y el mensaje Que también es Psicoterapeuta Y el promisor Que es la tratación para niños Son buenas Como en los talleres Nos utilizamos fragmentos Hay fábricas Las ciencias contemplativas Y la acción De la acción De la acción De la acción Y este nació Bueno Vamos donde Somos cercanos A un país Que también Que en el país Es un país Que también Nadie se transforma En la escobar Y no creen que es Pero de todo el mundo Todas las cosas Y en el mismo destino También es También mejorar Los estados de año Bueno Pensamos que hay que empezar A la acción Que es el bueno o mal No lo podemos hacer Aceptar Como las ciencias políticas También mejorar Somos monstruos Porque aceptamos Lo que somos Y tenemos el poder De transformar positivamente Nuestras emociones ¿Todo para qué? Para el nuestro bienestar Y el de los demás Es un proceso Ninguno acá está A la hora de año Estamos en procesos Todos ¿Cierto? Es un proceso Ninguno acá está A la hora de año Bueno, sigue otra parte Y es Aquí me disfrazo yo De José Miel ¿Cómo nace esto El sufrimiento? De una vida entera De terapias Y terapias Y terapias Y ver que algunas cosas Funcionaban Otras no funcionaban Unas pastillas funcionaban El yoga ayudó un poco Angelita como terapeuta Ayudó otro poco Empezaron a funcionar Las cosas Y hacen más o menos Ano y medio Con una serie de herramientas Que tenía a mi alcance Digamos que había Algo parecido a la tranquilidad ¿Cierto? Entonces Si a mi A una edad temprana Haciendo niño Me hubieran dado Estas herramientas Pues no se hubiera Aliviado el sufrimiento Del todo Pero si hubiera sido Un poco más Llevadera la existencia ¿Cierto? Entonces De ahí nace La idea De unos cuentos De unos juegos De un equipo de trabajo Incluyendo a Santiago Y a Angelita Y al profesor Jaime Escobar Y arrancamos con eso Seguimos a Angelita y yo Muy concentrados Haciendo un asunto Y pensamos Pues que Todo eso que estábamos hablando Pues necesitaba un laboratorio Y estos talleres Son ese laboratorio Son el laboratorio No solo esta experiencia De la que estamos hablando Hoy día Sino de una búsqueda Constante Porque si nos encontramos Con un músico Podemos trabajar con él Con un pintor también Si nos encontramos Con un literato Podemos trabajar con él O sea Son diferentes Y si hay medicinas De diferentes tipos De diferentes tipos De terapias Que se puedan articular A lo nuestro Desde el juego Se aprendió A lo nuestro Ya A lo nuestro Desde el juego Entonces O sea Podemos tener Muchas formas Por eso somos monstruos Y tenemos el cuerpo De transformarnos Y adaptarnos A lo que está ocurriendo Yo creo que Hasta aquí Yo les cuento Cuál fue mi experiencia En el nacimiento Del proyecto De Sónimo Justos Yo vengo Haciendo En la parte clínica Hace 17 años Y en los últimos años Me he enfocado En el trabajo Con niños Y adolescentes Siempre lo había hecho De manera individual Y mi sueño El año pasado Era hacer terapia Tepal Porque hay La evidencia De efectos positivos Con la terapia Tepal Y lleva a Carlos Mario Que tiene Pues todo un potencial Y un talento Frente a la parte lúdica Y Pues hay Muchas terapias Muchas propuestas De terapias Para los niños Pero Lo que Siempre Encuentro Es que Para que los niños De verdad Se involucren En su proceso De cambio En su proceso De tratamiento De terapia Se necesita Lo lúdico Lo imaginativo Crear Ambientes muy emotivos Para que ellos Puedan Trabajar En serio Sus emociones Sus dificultades Sus fortalezas Entonces Empezamos A crear El esquema De los talleres Funcionando Lo que Carlos Mario Les estaba contando Ahorita La terapia Cognitivo Conductual Que es el enfoque Que siempre he tenido Bueno El yoga El juego Los mantras Los guiones Y de ahí Nacencio Los talleres Tenemos ya Los talleres Desde noviembre Del año pasado Los metemos En el consultorio Más o menos Ustedes ven acá Cómo Se hace el ambiente Para nuestra gente El consultorio De transforma Tenemos todos Estos elementos Tenemos nuestras Herramientas Que va a hacer Es solo Una partecita Tenemos un cuarto Lleno De materiales Que hemos ido Creando Nos hemos inspirado En muchas cosas Pero Todo esto es producción Con el fin De facilitar La comprensión Por parte De los niños Incluso De los adultos De las emociones Que en ocasiones Está un montón De muchas dificultades La parte De Tener estudios Sobre las emociones Pensamientos Y los adultos Es muy importante En los problemas Porque consideramos Que Estas tres cosas Están Íntimamente Relacionadas De acuerdo A como Pensemos Nos sentimos Y de acuerdo A como Pensemos Y nos sentimos Y nos comportamos O de acuerdo A como Nos comportemos También sentimos Y pensamos Es un tema Que se recorrega Todo el tiempo Y da una explicación Muy clara De que Cierta Es dificultades Sin embargo El enfoque Ha sido Entender las emociones Desde un punto De vista Muy positivo Entender que Tienen una función Muy válida Para Las personas Por ejemplo La ira Tiene una función Importantísima Para poder Defender nuestros derechos Para poder Sobrevivir Ni a iguales Es una alerta Frente de amenazas Y nos hace también Fuertes Entonces eso es lo que Queremos Que nos permite A las personas Que participan De los cargos Vamos a hacer Una charla Tare Vamos a ir Explicando Con el soporte teórico De cada uno De los elementos Que ponemos En los talleres Y vamos Haciendo también El taller Como está En vivo Esperamos Que varios se animen Para que Se conviertan Los monstruos Y para que Vuelven con nosotros Y vivan Lo que puede ser Una parte De este taller Una cosa muy importante Que estaba Decida A los niños En la rabia O en el miedo Por lo contrario En los 19 Ese es un monstruo Esa es una Vienta Casi amigo de eso Por ejemplo A los niños En el taller Tantico Les decíamos Nadie con los sentidos No va a leer Tantico O sea Una persona Con la capacidad De sentir Y de todo Lo que viene No se deje atrasar Por ese miedo Pero aprovecha Esa sensibilidad O sea Le damos Como la Como esa fortaleza Porque es que A uno se lo que está diciendo No sea como es No haga lo que es No sienta lo que es No, no sienta Lo que es Busque por donde Lo va a sentir Entonces aquí Una parte que hacemos Con los niños Inicialmente De acertar Con las naciones Ciertos sonidos En la zona Monomatofeitas Entonces Hay ciertos sonidos Que nos dan miedo Ciertos sonidos Que nos dan Con los que nos expresamos Cuando tenemos radio Cierto Entonces es como una Pequeña escarapela Que les damos Al principio Entonces ¿A quién le da miedo? ¿Quién es a tu sonido del miedo? ¡Wow! O te da miedo el silencio ¿El silencio? ¿Quién es algo con silencio? ¡No! ¡No hay que ser! Entonces Tú eres Esto es tu miedo Esta peda Entonces Por ejemplo ¿Quién cuando está bravo Pega? ¡Pow! ¿Quién pega cuando tiene radio? Pues eso es pey Ustedes vieron que es el hombre ¿Quién cuando Aquellos espantan ¡Buuu! Entra en los espantan Acá Muy marido Bueno Entonces vamos a buscar Aquí yo creo que hay más rabiosos ¿A quién le tiene miedo a los osos? ¡Ahhh! ¡No hay uno! ¡No hay dos osos! ¡No hay dos osos que enteren! ¿Quién cuando se enoja quiere una cosa? ¡Claro! ¡No! Yo no vengo por acá ¿Quién quiere una cosa? ¿Esta es tu ser? ¡No hay dos osos! Bueno ¿Esta risa? ¿La nariz que se rica mucho? ¿Quién gruñe cuando tiene rato? Yo ¿Estás bien? Bueno ¿Quién realmente? Otro que golpee ¡Pum! ¿Quién golpea? Ahí está ¿Quién no le asusta a quién cuando le da miedo a gritar? ¿Quién tiembla cuando tiene miedo? ¿Quién llora cuando tiene miedo o cuando tiene rabia? ¡Uy! Yo hago Bueno, a nadie le ha río el fantasma, pero a nadie le faltan más Bueno, entonces es una primera parte de aceptación Y de identificación Es una forma de frente De decirle al niño o a la niña A través de un juego Que realmente reconozcan honestamente Quienes son Ante la emoción ¿Cierto? El modelo cognitivo-sonductual Tiene pues una técnica Para el manejo de los miedos Que se llama desensibilización sistemática Entonces, de alguna manera Esto va desensibilizando A las personas A sus miedos Y es válido también para la vida Con esto los niños Empiezan a acercar a la emoción Todos llegan a taller así como están ustedes Como a plena Sentiriendo un poco Bueno, ¿qué será lo que me van a dar? ¿Qué será lo que me van a aportar? Y de esta manera Ellos ya como que Arrancan a conectarse Y listo Mi emoción es tal Bueno, estoy aquí para Encontrar herramientas Para una mejor Regulación de estas emociones Entonces, de acuerdo Pues con esto Van a ver que cada una de las Cosas que hacemos En los momentos del taller Está basado Pues en una técnica O en una Propuesta Para Para que las personas Estaban Sus soluciones Tenemos otro Ejercicio Este es para la rabia ¿Quiénes son cercanas a la rabia? A uno le dicen Una pierna en el zapato ¿Cuánto está pierna en el zapato? ¿Quién más tiene Una pierna en el zapato? Yo, yo Póntela en el zapato, por favor Vamos a hacer ¿Quién más? Póngase por favor La pierna en el zapato Siéntanse Siéntalo O sea Siéntalo La pierna en el zapato Yo te la puedo tirar ¿Quién más? ¿Quién más tiene una pierna en el zapato? ¿Listo? Me queda una ¿Quién quiere una pierna en el zapato? A la una Entonces Lo importante es que la sientan Ahora A los niños Les apagamos las luces del corredor Con los estudiantes amigos del edificio Les ponemos un camino de velas Después vamos a caminar con estas arañas sobre la cabeza Para ellos Es súper divertido Pero también les repuesta ese miedo a ese acogio Entonces ¿Quién quiere una araña en la cabeza? ¿Quién tiene arañas en la cabeza? Es miedo Yo quiero ¿Quién quiere una araña en la cabeza? ¿Quién tiene un dicho en la cabeza que me da miedo? ¿Quién quiere una araña? Es la cara de pelo peludo Yo quiero una araña ¿Quién quiere saber? como en nuestro caso decirles a los niños los objetos son préstamos es mía ¿qué más tiene bichos en la cabeza? ¿qué más tiene bichos en la cabeza? bueno entonces ahora con el bicho en la cabeza con la piedra en el zapato siéntanlo, vean el bicho cuéntenle al del lado cuéntenle al del lado qué es lo que le da miedo cuéntenle al del lado qué es lo que le da miedo o sea, es rabia, sí una roya de miedo me desahogo con algún objeto y luego tengo que molestarme el zapato y no veas qué será una ola debe ser la piedra del zapato ¿qué problema ahora? ¿una piedra del zapato? de la piedra del zapato ¿lo va a hacer el zapato? pues no, depende de la piedra del zapato no, de בר No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y arrancamos a quitarle los cachos y los ojos a un niño y a tirárselos. Hicimos cargamontón, nos hacíamos guerras de almohadas, de cojines. Y ellos liberaban toda su energía y así hemos tratado de hacerlo. Pero es un momento muy especial. Lo hacen todos los fines de hermana. Ellos quedan después así como liberados, descargaditos y arranca la otra parte del taller. Entonces, ahí en ese punto, como no vamos a hacer el foco y no vamos a hacer la cantidad de trabajo con la oscuridad, y si lo hacemos con los niños, vamos a hacer otro juego diferente, especial para lo que quiero. Y es, cada uno de ustedes, o los que quieran, y los que quieran verlo, van a hacer otra parte de la terapia. Y es, adopten la postura que generalmente utilizan o que generalmente no se utilizan. expresan, con la que se expresan cuando tienen rabia o miedo. Adóptenla un segundito, adoptenla. Sientan, sientan esa, sientan un segundo eso en el cuerpo, déjenmelo. Métanse, ¿verdad? Métanse. Nosotros los niños los llevamos con un grado oscuro para que sientan miedo, o les armamos el cobo para que sientan rabia, esa excitación. Pero en este momento, nosotros, por ejemplo, puñe las manos, aprienten los vientres, bruñan, eso, sientan eso, sientan eso, los de miedo tiriten, ¿cómo hacen las uñas? Pues sientan ese miedo, empiezan a sentir cómo está el estómago, cómo están los ojos, cómo están las manos, se les enfriaron los pies, se les calentó la cabeza y las orejas, les dio daño de estómago, sienten el corazón a mil, tienen ganas de vomitar, qué sienten, qué está pasando, o sea, cuando los niños los llevamos a ese estado también, a que recuerden por qué, por qué los llevamos allá, porque cuando uno empieza a sentir la emoción, esas cosas, que yo le estoy diciendo, que pasan en el cuerpo, empiezan a aparecer, está caminando y le empieza a dar rabia y le aprieta el culo, o aprieta los vientres. Y no está bravo el todo, y... Pues, sí o no, entonces quizás, si uno hace esa lectura al revés, o sea, la hace cuando no tiene rabia y se pilla, que es lo que está pasando, cuando la emoción viene de sorpresa, ya no lo coge tan de sorpresa, ya usted ya no puede, ah, es que no me di cuenta, ¿cierto? Ya hay una conciencia, pero ahora desde lo físico, una conciencia desde lo físico. Entonces, por favor, quienes quieran, entrarían a la gente que se explica. Muy bien. Pero hágalo. La creación de esos dos son los francondibujos. En este momento, cuando ya aprenden a reconocer las señales de la emoción, las señales de la emoción y su cuerpo, porque la emoción involucra pensamiento y cuerpo, entonces les pedimos que dibujen cómo se transforman las partes de su cuerpo cuando experimentan la emoción. Si tienen miedo, los llevamos a que piensen cómo está su corazón, cómo están sus pulmones, cómo están sus manos, cómo están sus pies, si tienen rabia, entonces cómo están sus músculos, están tensos, se puñan las manos, están dispuestos al ataque, entonces el pie se prepara para dar patadas. Y ellos pues se identifican inmediatamente porque, obvio, piden todo esto y en el colegio abordan a los compañeritos, les pegan, en la casa sacan cuchillo y persiguen a la mamá. Una niña hace 6 años que parece una princesa, ha sido uno persigue a la mamá con un cuchillo. Entonces, ellos entienden que la emoción les está comunicando algo y que el cuerpo es el puente para entender que la emoción está llegando. Más adelante, con esa herramienta, van a poderse regular muchísimo mejor y van a poder hacer más lento el proceso, darse cuenta, respirar, que ya viene esta parte, y luego pensar un poco más para que la emoción en realidad sirva, para lo que decíamos ahora, para que cumpla su función de adaptación y su función en la resolución de problemas. ¿Quién quiere hacer un franquendibujo? Se llama un franquendibujo. La idea es que dibujen un ojo, su boca o su corazón, su boca, o su estómago, y luego se las pegan en el cuerpo con cinta, les tomamos una foto, mientras vayan a dibujar, es papel negro y son marcadores metálicos, es un juguete. Lo que tú quieras, la parte del cuerpo. La parte del cuerpo que exprende la emoción. ¿Quién quiere hacer un franquendibujo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer un franquendibujo? Bueno, mientras tanto, les voy a hablar de dos objetos que no vamos a usar esta noche, que son para el miedo. Es este corrido, que así como por la xenomotopedia, también les decimos a los niños, escoja la palabra positiva que usted necesita para contrarrestar su emoción negativa. valentía, serenidad, amor, y le damos estas almohaditas que tienen ojitos y boca acá arriba, entonces la idea es que hablen con las almohaditas, las abrazen, se pongan un gorrito, esto es para el miedo, esto es una rapidez para el miedo, pero en los talleres, la verdad, las pijamadas las hacemos de 8.38 a 8.08, la que hicimos la vez pasada, a las dos, entonces nos apoyaban a los papás que llegaron a las doce, y a las doce, a los papás que sí quisieron que podían quedar a olvidar, o sea, era un parche. El taller de la ira se llama piqui para monstruos sintientes, y el taller del miedo se llama pijamada para monstruos valientes, el de la tristeza se llama baile para monstruos romanos, por ejemplo, para la pijamada, los niños llegan de pijama, llegan tarde, en la noche, es un fin de semana, nosotros los despedimos de pijama, todo el ambiente pues está creado, es un campamento, entonces hay una parte en la mitad del consultorio, una fogata artificial, piedras, el cielo está estrellado, tenemos ramas por todas partes que dibujan sombras en las paredes, luna llena, y bueno, y todo es a lo oscuro todo el tiempo, para poder dibujar y para poder pues hacer las cosas. Luego de hacer los dibujos, les pedimos pues que sean como el tamaño real, o sea, que si se dibujen la cabecita, lo hagan más o menos del tamaño de la cabecita, o la mano, o el corazón, o los pies, se las pegamos en el cuerpo, en la parte donde corresponden, y les tomamos fotos, eso pues se lleva un buen rato y ellos son transformándose, de esa manera, por sus dibujos. Aquí está la cinta, cuando tenemos los dibujos, y ahorita nos hace el gran favor de tomarle fotos a las personas, y luego se las hacemos dejar atrás para que las compartan. Bueno, pues las compartan con voz, o si quieren, bueno, hasta ahí entonces. Bueno, acá está la cinta y todos son libres. Entonces, seguimos adelante, como los niños son tan distraídos, nosotros también, nosotros no los dejamos respirar, o sea, son cuatro horas de acción, tras acción, tras acción, entonces, porque si los donde les demos cinco segundos, sí, no, no, los perdemos, y hay líderes negativos, y, no, eso es un rol, entonces, tenemos que estar encima de ellos, o sea, ya, hicieron esto, bueno, entonces ahora sí, para que entonces seamos en contexto real... Bueno, para que el dibujo, pues, muy buena memoria, y viene ya una parte, ya los subimos, ya los llevamos hasta un punto, los excitamos, ¿cierto?, a través de los dibujos ya ellos expresaron también su rabia, ahora vamos a llevarnos a una postura más meditativa, realmente, entonces hacemos, a través de todo lo que hemos hablado, hemos pasado ahora, ya hacemos el dibujo tibetano, principalmente el ejemplo como asunto, ¿cierto?, pero ahora vamos a hacer una meditación que es del dibujo tibetano, nosotros hablo aquí, es aquí tenemos unas burbujas de jabón, las burbujas de jabón, que los que quieran hacer es un ejercicio de respiración, que cuando usted inhala, visualizar la emoción, y exhalarla como si fuera un humo negro, y hacer burbujas de jabón como si fuera un humo negro, por la boca, y ver como las burbujas es súper importante, porque esta es otra parte del dibujo tibetano y la terapia cognitivo-conductual y el dibujo tibetano se encuentran, y es, las emociones vienen y las emociones se van, entonces lo importante de este ejercicio es inhalar, visualizar la emoción negativa, exhalar, llenar la burbujita con esa emoción negativa, y ver como aparece y desaparece. Aquí tengo cinco más, él quiere todo, tú también quieres todo. Eso mismo pasa con los niños, ellos no creen que van a meditar ni nada, arrancan a hacer burbujitas como locos. Pues algo muy interesante que hemos ido descubriendo, porque esto lo estudiamos, lo revaluamos, lo revisamos muchas veces, es que las neurociencias andan muy de la mano de las ciencias contemplativas últimamente, están descubriendo grandes efectos en el comportamiento de las personas, en los procesos de atención y de memoria, y en el aprendizaje a través de céntricas como la meditación y la droga. Entonces, bueno, eso nos ha gustado mucho porque tiene todo que ver con el esquema de trabajo de los talleres. Sí, somos cercanos a esta filosofía, y uno de los orígenes de la terapia cognitivo-conductual es que en presencia científica tiene que ver directamente con el turismo. En lo que primero les mencionaba con los mágicos, de acuerdo a cómo interpretamos las situaciones, nos sentimos y nos comportamos. Lo que hay que hacer es cambiar de un modo más la objetiva esa interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan, de los principios que teníamos o de las situaciones pesantes, para poderlos asimilar de otra manera y no tender a generar comportamientos negativos, o no extender más allá de lo normal esas emociones, para que finalmente nos sirvan para nuestro mensaje y de los demás. Entonces, en este momento yo les quito a los niños las burbujas y les pido que cierren los ojos y sigan respirando, inhalando, exhalando y viendo las burbujas. Son súper concentrados cosas en ese momento. O sea, de verdad. Inhalan, exhalan y vean la burbujas como aparece y desaparece. Ahora, vamos a la presentación. Inhalan, exhalan ese humo negro y yo como la burbuja parece y desaparece. Luego, gracias a la asesoría del profesor Neckes IV, tenemos que decir esto y esto contamos con la asesoría del Lama Tarchil. Nosotros aquí, o sea, somos nosotros dos en frente, pero cualquier cosita que hacemos, como ninguno de los dos, pues como dudamos profundamente de las cosas, pues hay que confirmarlas porque es que es una responsabilidad muy grande de acercarse a los niños, pues por lo menos nos vamos donde personas que no tienen la verdad absoluta, pero tienen un conocimiento más profundo que nosotros. Entonces, nos pueden estar guiando en este proceso. Entonces, ahora, gracias al profesor Jaime Escobar, él nos, para la emoción de la ira, él nos dará, buscamos asanas. Una asana es una postura. Asanas divertidas, porque además hay que seguir jugando. Entonces, hay una asana que relaja el sistema nervioso, que es muy buena para la ira, pero que los niños se divierten mucho, que es el león. Realmente el ejercicio lo hacen más o menos, pero se ríen mucho y entienden que, yo les digo, cuando ustedes estén en la casa solitos, con el sistema nervioso alterado, hagan eso. Jueguen algo. Y uno al principio cree que NO, que no es manera de copiar. Que NO. Llegan con unas historias, están los líderes negativos allá sentados en un rincón que los tenemos que poner a grabar con el Ipad para que se entretengan durante todo el taller y uno después les pregunta ¿qué pasa en el taller? todo se lo sabe todo, y lo aplican y le preguntan a los papás ¿por qué? porque lo dividió o sea, ahí es donde el juego cumple esa gran función y porque en ese instante el que ahorca, ahorca menos o sea, ocurren cosas los beneficios que a mí ¿cómo? no ahorcase por ahí dos meses yo, la ira la ira, la emoción de la ira es mí los talleres con los niños es lo que me han ayudado a mí en serio, porque uno ya empieza a encontrar cosas también yo no me la voy a tirar acá de vudú pues está bueno pero funciona y también hacemos algo que no sé si sea una hora externa pero adaptamos mantras y meternos para los niños para que ellos se diviertan también el mantra yo lo llamo es como un tráfico de manos entonces usted empieza a pensar y a pensar cómo vas el cerebro se le encalambra usted ya está turbido no ve nada el mantra es un trapillo entonces empezamos con cosas muy simples con el sonido de la vega y yo les digo que es un vasacuito en el cerebro y les explico bien también les explico bien qué es un mantra en qué consiste yo estoy cercano a las prácticas budistas pero también lo traigo al contexto y el amado de Uyondorji pues también nos acercó al asunto y el amado de Uyondorji que vino hace poco acá fue el que nos trajo el mantra el oh muni muni maja muni y eso ja yo se los cambio a los niños por el oh muni muni ja ja muni paso ya y se los vuelvo una cancioncita oh muni muni ja ja muni paso ya pero empezamos a reír ahí a jugar un rato y lo algo que que empieza empieza o sea nosotros en ningún momento queremos acercarnos a ellos con una catequesis no nosotros o sea aunque yo soy cercano yo no soy tan cercano la intención no es eso pero hay unas herramientas por ejemplo yo en la moto yo en la moto todo el tiempo tengo un mantra porque me da me da postura estoy aquí no estoy pensando no estoy pensando en que estoy en otra parte y yo le pregunté y yo le pregunté a la mata al chico que si esa práctica era válida y él le dijo no es necesario que sepan y usted no tiene por qué enseñarles pues no tiene por qué catequizar a nadie pero él sí me dijo bueno está muy bien ese ejercicio de trapico ustedes ustedes simplemente pueden cantar en la casa y quieren leer o leer que ustedes están muy bravos pensando ay mi hermano me da una cosa y entonces están cocinando y rocen el vaso porque están con la mente entonces lo que le decimos a los piños es cuando usted está envuelto en esa avalancha de pensamiento siempre parche y sea ahí parche y sea ahí o coge el mantra más largo o coge el que quiera y eso le empieza a hacer un masajito en el cerebro que se relaja también les interesa el mantra largo no lo ha copiado se ríen pero realmente la ave si lo hacen si se les empieza a volver una herramienta o sea los niños tienen algún niño cercano que tenga la mente desbocada como la tenemos carito ¿cierto? y sientan el masaje que lo hagan lo conmigo o sea final se tapan los oídos y arrancan si antes el masajito que se hace en la parte de atrás el cerebro es delicioso y cuando uno está estresado eso no se quiere lo empieza relajado y eso es la base con la mortalidad y un humano entonces es lo que nosotros usamos con los niños ay ahora te toca dale regalo es una muestra de taller siempre hacemos un momento en el que compartimos algo de comer realmente preparamos comida no solo pero hoy tenemos cupcakes y por favor si no nos alcanzan para todo lo invito a compartir pero yo por ti lo invito a compartir y los cupcakes llegaron gracias a hasta gracias a gracias a los chicos gracias a los chicos que bueno más de una duda con adultos no han pensado son los que tenemos enseñado se llama es para los papás y los niños es un acerto como un día son 12 horas con chef aborto con una prima mía que es terapeuta masajes es una delicia y hay una parte muy hermosa que podría funcionar también para parejas y es que mi prima Claudia que ya se masaje a Tulpeda le enseña a los hijos a los papás y a los papás a los hijos lo cual es bien saludable a nivel de relación ¿para adolescentes? los adolescentes tenemos un grupo ya planeado Angelita tenemos un grupo planeado el grupo que realmente todavía hemos estado un poco hemos sido un poco cuidadosos de 3 a 5 años porque es una edad en la que nos tendríamos que tratar 3, 4 niños máximo porque son pues a esa edad son muy fuertes los niños ¿cierto? Angelita explica el que viene a los niños son muy complicados porque están apenas explorando las infusiones y hay una edad que de los 2 a los 3 años en las familias es muy frecuente la agresividad es extrema la agresividad es extrema ¿qué más? ¿bien o qué? ¿ya comiste? no, mucho bien pues por ejemplo desde el punto de vista del papá hay como un límite donde el padre diga que no es que el que lleva tiene parte como agresiva ¿entendés? como decía yo como papá ahora ese pedaite que llevarlo porque es difícil ¿sí o qué? sí, claro ¿tú también? esa es la idea hasta ahora los niños son los pacientitos que yo tengo en terapia de tiempo atrás entonces es identificar cómo podemos irlos agrupando como por características los de la radio o en las edades y se hace una motivación al niño inicialmente pues para saber si alguien gusta si quiere estar si quiere participar si le explica cuál sería el objetivo y al papá y el papá pues dice obvio sí, claro no, 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 no lo da, no, 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 no , no, 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 no y bueno y también los papás se han ido enterando como de de los talleres entonces nos dice no tienes que pues cita al niño e invítalo porque es súper propicio para él ¿cómo encuentra uno? ¿cómo encuentra uno? con dentro de las tarjetitas y a los niños por ejemplo pues además Ah, bueno, hay dos cositas antes de las tacotitas. Pues a nosotros los niños, por ejemplo, a los del mío, les dimos este amuleto, que es un anillo, es una risita. Son cositas, son símbolos, ¿no? Algunas les damos un lapicero con animalito, para los de la rabia, de acuerdo. Este es para los del mío, para que de noche, si están muy asustados, tengan su anillito al lado, y a ustedes también les trajimos un amuleto, para que les lleven para la casa. Y les trajimos el amuleto, el amuleto es para todos. Son símbolos, son abortos, están bien contenticos. Son regalos, son regalos. Pero este amuleto qué significa. Que se acuerden siempre de los monstruos. Que se vayan felices de la experiencia del día de hoy. ¿Y la edad por qué? ¿Por qué no combinar edades? Porque, a ver, tratamos de que sean más o menos de planos en edades. Porque si tenemos uno muy chiquito y uno muy grande, no se sienten como pocos. Por ejemplo, los de 10, les dejo dos tarjetitas. Entonces, si ven uno de 6, pues lo miran como medio raro. Y uno es que es chiquito y uno grande. Estamos de que sean parejitos. Aunque ha pasado que han ido... Sí, no, para eso tuvimos la manziquita de 7 y una de 3. Nos fue, pues bien. No es como una regla... Tienen que ser en la pinta de 7. Sí, 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 sí. Porque muchas veces no dicen... Aquí, ¿quién es bien? ¿Quién es...? ¿Quién es hombre? ¿Cuántos años vienen? ¿Quién es siempre más cómodo? Que se ve en un día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? En internet no hay Muchas gracias Muy bonito, Mareo Bueno, para cerrar así rapidito Gracias por venir Si no le llegó el tarjeto a alguien que quiera aportar Es una cajita que hay por ahí de Wix Aquí está la cajita Y bueno, invitarlos el jueves Tenemos una gente que está haciendo aceite de aguacate Se llama en Colombia, se llama la cadena productiva del aguacate en Colombia Yo soy doctor de Bocano Y en el gerente general que es Daniel Gómez Los invitamos el jueves a escuchar los comentarios de la historia de la Bocano Muchas gracias y jueves, disfruten ahorita la cerveza Gracias a todos por venir ¡Qué buena inaugurada! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!